Oye, mi vecina, si vieran que linda está Oye, mi vecina, si vieran que linda está Yo me la paso mirando de mi ventana para su hogar Y ya me estoy preguntando, será casada o novio tendrá Cuando salgo pa' la calle me desespero por regresar Y esa muchacha no sabe que yo la sigo sin descansar Oye, mi vecina, si vieran que linda está Oye, mi vecina, si vieran que linda está Yo me la paso mirando de mi ventana para su hogar Y ya me estoy preguntando, será casada o novio tendrá Cuando salgo pa' la calle me desespero por regresar Y esa muchacha no sabe que yo la sigo sin descansar Eh, qué buena está mi vecina Mírala, 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 mírala como camina Oye, qué buena está mi vecina Vecina, 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 como camina Oye, qué buena está mi vecina Oye, qué buena está mi vecina Vaya vecinita Aja Esa vecinita va colera Y epa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oye, qué buena está mi vecina Ay, qué buena está mi vecina Oye, qué buena está mi vecina Vecina, 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 ¿cómo camina? Oye, qué buena está mi vecina Como camina, yo me como hasta la rampa Oye, qué buena está mi vecina 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 Oye, qué buena está mi vecina